Un día como cualquier otro, así asimilan el cambio de mando en Cuba el exilio que por años se ha refugiado en el sur de Florida. La designación de Miguel Díaz Canel como nuevo presidente en sustitución de Raúl Castro llega sin sorpresa para los cubanos que por décadas han deseado democracia y que ven con apatía el traspaso de mando. Eso no existe, ni hay democracia, ni esto es una mentira. Porque son comunistas. El periodista y analista cubano Roberto Rodríguez Tejera aclara que mientras sigan en el poder las principales figuras que lideraron el país desde la llegada de la revolución, no habrá un cambio político en la isla. Un escenario en el que además a Estados Unidos tampoco le conviene ante las consecuencias de una implosión social interna. Estados Unidos no quiere que Cuba implosione y va a hacer todo lo posible por evitarlo. Una implosión en Cuba es una crisis seria para Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista migratorio, sino también desde el punto de vista político. Rodríguez Tejera cree que si el exilio cubano quiere presionar para lograr democracia en la isla, debe trabajar para empoderar la creación de una clase media que promueva cambios en Cuba. Algo que por los momentos deberá esperar, pues el exilio cubano en Florida apenas ha prestado atención a lo ocurrido este jueves en la isla. El traspaso de poder se da con la promesa de continuidad, una decisión en la que los cubanos nuevamente han quedado por fuera para decidir el destino político en la isla. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Primera Edición.